Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy primero que nada quiero desearles mucha suerte a todas las personas que van a hacer en estos días el ENARM, que es por supuesto el examen que tenemos aquí en México, llamado Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, con el cual se accede justamente a la especialidad. Entonces espero que a todos les vaya muy bien, que todos se queden en su primera opción de especialidad y que todos entren a una muy buena plaza para estudiar este importante paso en sus carreras como médicos. Dicho esto, me pareció un buen momento para volver a evaluar cuáles son en nuestra plataforma Medvisor, que es donde calificamos los mejores y los peores hospitales para estudiar justamente residencia, internado y demás. ¿Cuáles son las que tenemos hasta este momento? Sabrán, vamos empezando, entonces no tenemos todavía todos los hospitales, pero ahí pueden checar algunas de las... Entonces lo buscamos www.medvisor.mx. También van a encontrar un enlace en la descripción del video para que puedan ustedes meterse también y revisar cuáles son las plazas que ya tenemos. Si ustedes conocen estas plazas y pueden calificarlas, también nos ayudan mucho a nosotros y por ejemplo a las personas que están haciendo el ENARM. Les va a pedir que ingresen con su contacto, mail y demás. Aquí yo ya ingresé y de esta manera se puede calificar. Entonces vámonos muy rápido a las mejor calificadas. Recordar que la lista negra son aquellos hospitales o instituciones en las que los internos, residentes, estudiantes, pasantes han fallecido o han tenido algún gran problema de violencia, tragedia y demás. Entonces estos, por supuesto, yo les sugeriría que quedan descartados, pero bueno, mejor calificadas. Por supuesto, tenemos el hospital para evitar la ceguera en México y por supuesto tiene una calificación básicamente perfecta. Recordar que muchos de estos todavía tienen pocos votos o un solo voto y entonces ya que tengamos más, tendremos una evaluación mucho más real. Pero básicamente la asociación para evitar la ceguera en México, enseñanza teórica, práctica, atención al paciente, insumos, respeto y administración, todo perfecto en esta calificación que tiene. Tenemos también el hospital general de zona número uno, licenciado Ignacio García Tellez en San Luis Potosí del IMSS, también con una calificación casi perfecta, 5 y 5 en enseñanza teórica y práctica, 5 en atención al paciente, insumos y respeto y 4.5 en administración. Y en tercer lugar, para no tampoco mostrarles absolutamente todos, porque ya tenemos ahí algunos más. El Instituto Nacional de Cancerología, por supuesto, también una super institución, el hospital probablemente más importante para atender cáncer en México. Tiene 5 en enseñanza teórica, 4.8 en práctica, 4.8 en atención al paciente, 4.3 en insumos y respeto y administración, 5. Por supuesto, muy, muy importantes. Respeto para esta clasificación es cómo tratan a los estudiantes que están dentro del instituto y administraciones que tanto les facilitan los trámites administrativos. Inscripción en la universidad, ya sea UNAM o alguna otra que esté avalando la especialidad, que les entreguen los trámites, que les ayuden a hacer todos los trámites de titulación, tesis y demás. Entonces, bueno, son parámetros también bastante importantes y que hay que estar considerando. Y bueno, de nuevo tenemos más, un poco más abajo. Ahora, en los peores calificados, tenemos también ya algunos. El Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, este prácticamente ni siquiera se puede decir que está reprobado, sacó 0.6 del total, del total de 5, con enseñanza teórica y práctica 1.3, atención al paciente 0.3, insumos 0.5 y respeto y administración 0.3 y 0.3. O sea, ni siquiera tuvo un solo punto, ya tiene un par de calificaciones. Entonces, este hospital, la verdad, le fue súper, súper mal. Tenemos el Hospital General de Chihuahua, Dr. Salvador Subirán Anchondo, también súper, súper reprobado, con enseñanza teórica 0.5, enseñanza práctica un poquito mejor. O sea, si te dejan hacer algunas cosas con 1.5, atención al paciente con 1, insumos de 0.5, pero respeto y administración definitivamente reprobados. Y de hecho, en los comentarios de este hospital mencionan el abuso que sufren los especialistas que están estudiando en esta institución. Respeto de 0 y administración 0 son bastante, bastante duros de justificar en un hospital escuela, porque a fin de cuentas estamos hablando ya de un abuso constante y de muchos pruebas para titular y para todo lo demás. Y en tercer lugar, el Hospital General, Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, este con una buena enseñanza teórica, mala enseñanza práctica y malo todo lo demás. Atención al paciente, insumos prácticamente, al menos en esta opinión, no tiene. Y respeto de administración, un punto cada uno, por lo que también reprobado. Pero, o sea, un poquito mejor que los anteriores. Por lo menos llegó a una estrella, pero por supuesto es una muy mala calificación. Y de nuevo, abajo tenemos algunos otros para que los puedan ir consultando y les ayude a tomar esta decisión tan importante de dónde estudiar. De nuevo, si quieren ayudarnos con a generar y a juntar esta información, en la descripción de este video y de todos los videos del canal van a encontrar el enlace para que se puedan meter y que puedan calificar los hospitales y ayudar a otros a encontrar los mejores hospitales. En la lista negra no vamos a meter. Muchos de estos son lugares para hacer servicio social, no tanto la especialidad, pero el Hospital General de las Américas y Catepec, por supuesto, es uno de los que ya está incluido en nuestra lista negra. También si saben de algún otro hospital que haya pasado algo terrible, algo que sea más allá de lo razonable que suceda en un hospital, avísenos y lo vamos agregando en la lista negra. Ahorita solo los administradores, un servidor y los que están llevando la página pueden agregar hospitales a esta lista negra. Olvide mencionar también que en Medvisor tenemos acceso o pueden accesar a hospitales de otros países. No son solamente hospitales en México, esto porque me lo han preguntado. Si tú estás en Ecuador, si tú estás en Argentina, en Brasil, incluso en Estados Unidos, puedes también meterte y calificar los hospitales que ahí se encuentran. Si hubiera un país que no logran encontrar los hospitales, avísenme y los activamos inmediatamente. La idea es poder juntar información que pueda beneficiar a todos los que queremos estudiar en un hospital en América. Bien, una vez más, mucha suerte a todos. Espero no solamente pasen, sino que se queden en una residencia que sea muy buena para ustedes, que los trate bien, que aprendan un chorro, etcétera, etcétera. Les agradezco que hayan visto este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.